La marca de Honduras somos todos y la marca de nuestro país crece cuando nosotros crecemos con ella. No es quien hace algo o quien no hace algo, es como nosotros decimos involucrarnos y en vez de estar cómodos, sentados y solo decir, es como cuando estás en tu casa, en tu casa habrá alguien asignado a sacar la basura, otros lavan los platos, el otro guinda la ropa. Es lo mismo en las comunidades, pero a veces nos quedamos de piernas cruzaditas esperando que todo esté bonito. Nosotros tenemos que también hacer algo, involucrarnos, ser participativos en nuestras comunidades y muchas veces, lamentablemente, no lo hacemos. Pero eso va a empezar a cambiar porque vamos a empezar a sentir la necesidad de repente de poder hacer algo que tenga un efecto.